Yo quiero que me enamore y que me escribas al despertar Un mensaje que vida te busco esta noche Dime que no me dejas de pensar Yo quiero que me enamore y que todo eso me hagan olvidar Por un momento las preocupaciones Dime que no me dejas de pensar Yo te voy a contar lo que a mí me gusta Una escena en las afueras bajo la luna Que me subas a tu historia, eso me gusta Me encanta cuando me preguntas Que cómo estoy, que a dónde voy Cuando me dices que amo no soy Cuando tú me tocas, eso me provoca No sé que mi boca se vuelva loca No me dediques canciones Llévame a la playa de vacaciones Si quieres que me enamore Mejor dame un chocolate, yo no quiero flores No me dediques canciones Llévame a la playa de vacaciones Si quieres que me enamore Mejor dame un chocolate, yo no quiero flores Yo quiero que me enamore Que me escribas al despertar Un mensaje que diga te busco esta noche Dime que no me dejas de pensar Yo quiero que me enamore y que todo eso me hagan olvidar Por un momento las preocupaciones Dime que no me dejas de pensar Llévame al cine o a donde quieras Compremos pizza, aunque esté a dieta Róbame un beso, que tú eres mío Quiero que esta noche te quedes conmigo Y dile a tu pana que te vas a perder conmigo el fin de semana Quiero que me hagas un desayuno en la mañana De probar tu boca, no se me quita la cara No, yo me siento tuya Yo te siento mío Quiero ser mi locura Solamente contigo No me dediques canciones Llévame a la playa de vacaciones Si quieres que me enamore Mejor dame un chocolate, yo no quiero flores Quiero que me enamore Que me escribas al despertar Un mensaje que diga te busco esta noche Dime que no me dejas de pensar Quiero que me enamore Y que todo eso me hagan olvidar Por un momento las preocupaciones Dime que no me dejas de pensar Vale, vale Vale, vale Muy grave, pulso Yo me tolo Gracias por ver el video Gracias por ver el video